El Santuario de las Lajas es reconocido a nivel mundial por considerarse uno de los más bellos. Son miles las personas que visitan este lugar, denominado el Milagro de Dios en el Abismo, y el cual, además de su arquitectura, el patrimonio histórico, religioso y cultural, cuenta ahora con otro atractivo, el teleférico, obra civil en la cual se invirtieron más de 14 mil millones de pesos. La obra concluye costando cerca de 14 mil 500 millones de pesos, 6 mil 200 millones de pesos provienen de los fondos departamentales de la gobernación del departamento. Este sistema de transporte es un complemento a la belleza del santuario, que permite sobrevolar el Cañón del Guaitara, recrear la vista con el tapiz de retazos del paisaje sureño y admirar la majestuosidad del templo. No me puedo ir sin darles una muy buena noticia por esa gratitud que llevo en el alma. Vamos a hacer unos comerciales para promocionar este destino. Creo que esto tiene un potencial, es lo más lindo que yo he visto en Colombia. Déjenme decirle que es hermosísimo. Y quiero ayudar porque creo que es un destino, el turismo se está comportando muy bien en Colombia, ya es el segundo generador de divisas y esto es un paraíso. Lo felicito de verdad. Para fortalecer el turismo de la región, se ha pensado en una segunda fase que complemente este proyecto, con la construcción de un parque temático, cultural, religioso y paisajístico. La instalación de un circuito y de una subestación dedicada exclusivamente al teleférico, para evitar cualquier falla en el funcionamiento por la falta de estabilidad en la energía. Siendo el templo más bello del mundo, el santuario de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas fue iluminado de manera majestuosa, resaltando detalles de su arquitectura. Cerca de 5.000 luces LED le dan color al templo, a sus caminos y cascada. Los invitamos a todos a que nos visiten, a que se den este paseíto por el teleférico, para que puedan experimentar esa sensación de grandeza de Dios y de su creación. Esta obra, que fue pensada desde 1954, hoy es una realidad creada por Dios y entregada al mundo entero. Con el fin de que la comunidad educativa pueda conocer a profundidad los resultados de las acciones, proyectos, gestiones e inversiones realizadas durante los últimos cuatro años para mejorar la educación en el departamento de Nariño, se llevó a cabo la rendición pública de cuentas de la Secretaría de Educación Departamental. Con todas las gestiones que se hizo desde la Secretaría de Educación y desde la Gobernación de Nariño, en forma personal del gobernador, pues garantizamos que hasta el 10 de diciembre terminamos con todas las deudas laborales que correspondían, no solo a estos cuatro años de gobierno, sino a deudas desde el año 2006, 2007, que venían acumuladas y que por fortuna la pudimos cumplir. El gobernador tomó una decisión importante para la educación de invertir más de 120 mil millones en infraestructura, dotación, bibliotecas, cualificación docente, TICS, y que eso ayuda a que la calidad mejore en los territorios de uno u otro sector. Pues les ha ido muy bien en su gestión al frente de la educación del departamento de Nariño. Pues ahí están los resultados en las diferentes pruebas educativas aplicadas por el ICFES, que le ha ido muy bien al departamento de Nariño. En cuanto a la gestión y los resultados también, pues se ha logrado adelantar todo un proceso educativo que ha beneficiado a nuestras comunidades. La rendición de cuentas se focalizó en aspectos como la cobertura educativa, calidad educativa, infraestructura, gestiones ante el Ministerio de Educación y otras entidades nacionales e internacionales, gestiones del talento humano, funcionamiento administrativo, entre otros. Dentro de los principales logros, como lo dijo el gobernador, secretario de Educación, es el trabajo de equipo, ¿sí? El lograr alcanzar, dice, como se manifiesta, no es un trabajo unitario, sino que el trabajo que viene mancomunado los unos con los otros, donde sí se trabajó con regalías, proyectos de infraestructura, dotaciones a instituciones y pagar muchas deudas. Durante este espacio se realizó un acto simbólico de respaldo a la campaña La Pólvora te engaña y te daña, no le des la mano. Los funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental, rectores y docentes de las instituciones educativas, firmaron un pacto con el fin de motivar a la comunidad educativa para que eviten el uso de la pólvora durante esta temporada de fin de año. La Secretaría de Educación se ha vinculado de lleno a la campaña en contra del uso de la pólvora, por eso estamos convocando el día de hoy a nuestros rectores, los directores y a todos los compañeros y compañeras de la administración pública que acojamos esta campaña porque no queremos que al finalizar el año haya niños y niñas quemados por pólvora. La Pólvora te engaña y te daña Únete a los repilos antipólvora La Pólvora te engaña y te daña